El creador de diseños icónicos como el logotipo de los Juegos Olímpicos de 1968 y del Metro de la Ciudad de México, Lance Weeman, afirmó que aunque el diseño no puede cambiar al mundo, sí puede mejorar la vida de las personas. Si no cambiamos la manera que pensamos, no vamos a cambiar el mundo. Y creo que el diseño puede jugar una gran parte en esta parte de cambiar el mindset de las personas. No creo que el diseño tiene el poder de parar el terrorismo y esos problemas mundiales, pero creo que puede jugar una gran parte en ayudar. Por ejemplo, el diseño puede mejorar la vida de las personas. Por ejemplo, crear algún programa para que los niños aprendan o puedan expresarse mejor. Entonces puede ayudar, pero no puede solucionar. En entrevista con Notimex, el creador estadounidense habló sobre la relación de las nuevas tecnologías y el diseño. El diseño básico no ha cambiado, la tecnología sí, pero lo que es el diseño esencial no ha cambiado. Porque hacer el diseño es tener una idea y hacerlo hasta un producto final. Reconoció que los cambios en los medios de comunicación y el uso de las redes sociales ampliaron la figura del diseño. Sí, definitivamente, sí, ha tenido un gran impacto esta parte de que los medios difunden mucho más el diseño y hace que la gente conozca más. Creo que lo más importante es el hecho de que las redes sociales amplían la audiencia y entonces ya no existe lo provinciano. Todo está out there, todo es global hoy día. Sobre su participación en la creación de diseños que han sido referentes en la cultura de México, comentó. Tenía un gran equipo en que Ramírez Vázquez era el líder y entonces el rol que Lance tuvo en esto fue volver el 68 en las líneas, en las líneas. Entonces, para él fue una experiencia muy mágica. Creo que ese fue su trabajo principal, porque con ese trabajo le lanzó a varios otros trabajos en otras partes del mundo y le encanta poner design en las calles para las personas. ¿Qué está haciendo ahorita? Lance Weiman actualmente trabaja en un proyecto para mejorar la imagen visual de lugares urbanos de México y en el diseño de la identidad del Abierto Mexicano de Diseño. Con información de Luis Galindo, Notimex.